es bueno señora pelea en velorio otra información pelea en velorio a ver si está por ahí hay que preguntar yo con el fallecido tirado en el piso ah 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 se está respetando en el país y por qué fue ese lío señores un grupo de ciudadanos se van a los puños en medio de actos fúnebres este incidente fue captado en vídeo por parte de uno de los asistentes al funeral el fallecido tuvo que ser colocado en el piso lo retiraron el pobre infeliz después de muerto pobre difunto bueno tiran en el piso y se olvidan de muerto entonces vamos a la trompa eh no 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 yo oye vuelvo vuelvo y te repito que el mundo se va a empezar a acabar por este país y va a terminar por este país terminando la vuelta eh no no porque aquí se ve todo hay pero ese muerto tuvieron que durar el rato y esa gente trompa y trompa eh y parece que son dos cacos calientes que están peleando porque no se mete mucha gente tuve porque eso está lleno ahí ese mortorio lleno 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 el mortorio está ahí como que no los muertos no tramiten el covid no y como le va a dar ahí está muerto mi hijo ay dios mio eh hay un síndrome ahí eh no no eso eso hay que controlarlo hay que respeto a los a los a los fieles difuntos cuando usted ve entre una persona si ya va a partir a su morada como dice como dice una rezadora es que tiene que darle paz y tranquilidad eh paz y tranquilidad vamos como viene vamos de varios videitos hay un merenguita vamos con unos merenguitos y volvemos para atrás dale flaco eh i ti un 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 y un ¡Gracias!